Rosis, corazón Rosis, corazón Rosis, corazón Rosis, corazón Ay, que lechuga Y muros aires Rosis, corazón La florita Pero algún día Donde te encuentres tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva de luna mi valiento con que te canta mi corazón A la suerte, corriente Vamos a la escena Mucho cariño para todos ustedes Levanta la raza que anda pisteando a Lucila de la Buena Y Moche se pregó Salte las Cajuanas Ola del 18 Salte las Cajuanas Y era Dios despedida y luchosa Y era Dios despedida y luchosa Y era Dios despedida y luchosa Ojalá que no Ojalá que no Y caminaba en la izquierda de bendito estaré Ojalá que no 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 Nosotros nos vemos.